Autoaceptación y autonomía Introducción Como motivación para esta temática, voy a mencionar algunas de las frases reconocidas de algunos autores representativos en el campo de la psicología. Por ejemplo, Carl Rogers nos deja la siguiente frase. La curiosa paradoja es que cuando me acepto a mí mismo justo como soy, entonces puedo cambiar. Carl Jung nos deja la siguiente frase. No podemos cambiar nada hasta que no nos aceptemos. La condena no libera, oprime. Y Viktor Frankl nos deja la siguiente frase. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Todas estas frases están relacionadas con la autoaceptación. Cuando podemos conocernos, aceptarnos, estamos en condiciones de poder plantear estrategias de mejora. Autoaceptación La autoaceptación significa que la persona se acepte total e incondicionalmente sin depender de que se comporte de forma inteligente, correcta y competente. Ni tampoco de que los demás le acepten, respeten o le amen. A ello se le denomina aceptación incondicional. Autoaceptación Hagamos la siguiente pregunta. ¿Quién determina tu valor personal? La respuesta es nosotros o los demás. Según estas respuestas, podremos identificar dos tipos de autoaceptación. Una autoaceptación condicional, donde nuestro valor está condicionado a la proporción de nuestros éxitos alcanzados. O también, en función de algún aspecto específico de nuestra persona. Y la autoaceptación incondicional implica aceptarnos sin condicionar nuestro valor absolutamente a nada. Aceptarnos tanto si tenemos resultados positivos o negativos, buenos o malos. Y tanto si las demás personas nos conceden su aprobación o no. Aspectos que influyen en la autoaceptación. Podemos encontrar dos aspectos. Aspectos externos e internos. Dentro de los externos, encontramos todos aquellos elementos o situaciones que se relacionen con la imagen corporal, el papel social y la identidad alcanzada. Y en los aspectos internos, encontramos todos aquellos elementos cognitivos. Por ejemplo, ideas sobre uno mismo, pensamientos distorsionados, expectativas o incluso la imagen que se tiene de uno mismo. Principios de la aceptación incondicional. Podemos mencionar los siguientes. Decidir aceptarse solamente por el hecho de existir, de estar vivos, sin necesidad de entrar en ningún tipo de juicio valorativo. No concederse ninguna clase de valoración global o general. Aceptar que como seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y podemos equivocarnos. A ello se le denomina aceptación incondicional, lo cual favorece el comportamiento constructivo y funcional, y no la resignación. Como seres humanos, somos únicos e irrepetibles. Somos iguales que otros seres en términos de humanidad, pero somos distintos en aspectos concretos. Principios de la aceptación incondicional. Cuando nos aceptamos incondicionalmente, pensamos de manera lógica, evitamos la generalización y las etiquetas. La aceptación incondicional está estrechamente relacionada con un pensamiento flexible. Cuando te aceptas incondicionalmente, tus emociones son adecuadas y el comportamiento es mucho más funcional y constructivo. Desarrollar una aceptación incondicional permite aceptar al resto de personas también de manera incondicional. Podemos aprender y enseñar a aceptarnos incondicionalmente. Desarrollar la aceptación incondicional requiere de motivación, requiere de fuerza y energía. Teoría de la autodeterminación. La teoría de autodeterminación es aquella que sugiere que las personas tienen una motivación innata para crecer y cambiar por las necesidades psicológicas. Esta teoría identifica tres necesidades universales. La necesidad de autonomía, la necesidad de competencia y la necesidad de relación. Principios de la autodeterminación. Los seres humanos son inherentemente proactivos, tienen potencial y dominan sus fuerzas internas. Tienen además una tendencia inherente hacia el desarrollo y el crecimiento, tal como lo menciona la teoría de autodeterminación, donde las personas desarrollan una condición para tomar sus propias decisiones, sentirse competentes y poder integrarse en un contexto social. El desarrollo y las acciones óptimas son inherentes al ser humano, pero no suceden automáticamente. Requieren de motivación y de la satisfacción de determinadas necesidades psicológicas. Autonomía. La autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que emergen del propio sujeto. Ser autónomo es ser capaz de analizar y decidir aquello que se debe hacer. Autónomo es todo aquel que decide conscientemente cuáles serán las reglas y principios que guiarán su comportamiento. Somos autónomos cuando somos razonables y consideramos qué debemos hacer con toda la información que tenemos a nuestra disposición. Dicho de otro modo, somos verdaderamente autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral para actuar. De la teoría a la práctica. Analicemos el siguiente ejemplo. ¿Una manzana cambia su valor dependiendo si la manzana me agrada a mí y a otra persona no? ¿Pierde valor como fruta cuando a alguien no le gusta? ¿Esta fruta vale más cuando a alguien le gusta? ¿O vale lo mismo en cualquier caso? Pensemos, ¿el valor de una persona o de un objeto varía en función de la aceptación? Pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Tu persona vale menos el día que cometes un error y te critican por ello? ¿O sigues teniendo el mismo valor? ¿Tienes más valor el día que aciertas y todos te felicitan? ¿O tu valor personal no está mediado por la aceptación de los demás? Pensemos y respondamos en función de lo que hemos comprendido acerca de la autoaceptación. Conclusiones. La autoaceptación significa que la persona se acepta total e incondicionalmente. Autoaceptación incondicional es aceptarnos sin condicionar nuestro valor a nada. Autonomía se refiere a la regulación de la conducta por normas que emergen del propio sujeto.